¡Hermanos! ¡Todos mejores colaboradores! ¡Hermanos, que salgan de arriba! ¡Saltando! ¡Eso le para arriba, Dios mío! ¡A ver, todos los jóvenes, los hermanos de Cristo! ¡Arriba, vamos! ¡Cuáles son los jugadores! ¡Ahí no se van a ver! ¡Ahí! ¡Ahí no se van a ver! 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 ¡Eso! ¡Que los pastores no se queden solos! ¡Ya! ¡Se va atornando! ¡Se va atornando! ¡Rotirito! ¡Vamos! ¡Que los pastores no se queden solos! ¡Vamos! ¡Los pastores no se queden solos! ¡Los pastores no se queden solos! ¡Vamos todos juntos para estar una comunidad! ¡Los pastores no se queden solos! Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre, son poños de tres y siete, me dice que siempre cocina en mí. Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre, son poños de tres y siete, me dice que siempre cocina en mí. Nuestro Dios es Dios alegre, son poños de tres y siete, me dice que siempre cocina en mí. Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre, son poños de tres y siete, me dice que siempre cocina en mí.